Ahora, ¿me ves? ¿Me escuchas? Yo ahora escucho un ruido por lo menos algo. Espérate. Ahí está. No, obvio que tenía que pasar algo. ¿Cómo estás? No, no, no. ¿Cómo estás, Julito? Bien, muy bien, por suerte. ¿Me escuchas bien? Yo sí, ¿vos? Sí, ahí está. Voy a subir un poquito el volumen. ¿Cómo estás? Bueno, viste, si algo tenía que salir mal, salió. Porque, no, 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 todo esto de la tecnología que nos estamos aprendiendo, bueno, yo creo que tú estás más alejado de la tecnología. No, sí, yo estoy totalmente fuera. Igual, ahora con todo este nuevo sistema, digamos, el virus y todo eso, con lo de Zoom, me tuve de acostumbrar y trato siempre de hacerlo por Zoom. Algunos te mandan por Skype, por otras cosas. Claro. Y la verdad, no es lo mismo. Entonces, y poco a poco, bueno, me acostumbré. Y entonces ahora estoy, viste, con las charlas, las clases, cosas diferentes. Que de repente empezaste a salir y nada, hay que, porque esto tiene para largo, supongo. O sea, por lo menos por este año. Sí, bueno, depende. No sé, aparte, me está pasando cosas, el domingo di una charla para la India. Nunca estuve en la India. Y había 100 alumnos y bailarines escuchando la charla y era impresionante. Digamos, fue emocionante ver nenitos pequeños escuchando y sabían un poco de mí, de mi historia. Y yo digo, guau, qué increíble. Hasta uno dónde pudo llegar, ¿no? Claro, claro. Y nada, y esto de dar clases y cosas, también, ¿no? Es más, es raro, pero bueno, de a poco, ponerle, yo este año tenía, ¿ya estás grabando o consulta? No, estoy grabando desde el principio, desde que yo salí. Ah, ok. Pero, no importa, pero no. No, sí, obviamente, sí, es cierto, mira. Es el tema que nos pasa a nosotros los argentinos, que somos como, ya, ¿viste? No, no, somos más naturales. No sé si más naturales, pero, ya, vos tomás leche, yo tomo mate, ¿entendés? Pero dale, dale, dale. No, y que te decía que, ponele, yo este año a mí se me canceló todo, ¿no? Algunas cosas se me fueron pasando. Ponele, AMSAT hay que tener en abril, la tengo ahora en octubre, entonces están esperando. Ahora, el otro día a Roma, que tengo en noviembre, me dijeron que por favor espere, pero que ellos se van a empezar con funciones ahora en teatros al aire libre, que pueden ir mil personas al aire libre, y cuatrocientas dentro de un teatro, entonces, empiezan después, paran, y ahí van a esperar a ver qué es lo que se rebrote o no, y ahí van a confirmar si, bueno, si voy o no voy, pero ellas son las cosas que me quedan ahora ahí pendientes, Australia también, así que, nada, estoy viendo, y después tengo que esperar a ver cuándo abren las fronteras acá, ¿no? Porque también es eso, no es que del otro lado, sino de uno. Claro, no, sí, por otra parte, ajá, dale. No, y eso que acá en Uruguay está bastante controlado, por suerte, ya hay varios días que venimos sin cero caso, y solo 33 que están activos, después el resto, todo se ha recuperado, así que, digo, dentro de todo, y ya volvieron las escuelas, instante a poco ya los zombies abrieron, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, no, acá en Chile, acá en Chile es totalmente diferente, igual estamos en que estamos, no estamos con cuarentena, sin cuarentena, que abren el mall, que cierran, es un lío, igualmente no está tan controlado como allá. Pero bueno, hablando de los teatros, que supuestamente se van a abrir y eso, ¿viste las fotos de los teatros con las plateas, o sea, una platea de 200 personas, con dos sillas cada dos metros, dos butacas, ¿has visto fotos o no? No, la verdad que no he visto ya fotos, pero me imagino cómo va a ser, y bueno, es raro, ¿no? No, vi porque también yo no soy, no tengo ni Facebook ni Twitter, no tengo nada de esas cosas, ni Instagram nada. Sí, 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 ya me dijiste. Entonces, ¿viste cómo estás? No, pero ves por ahí en las noticias, en las noticias. Sí, pero viste que en la cultura, en las noticias no es lo primero. Sí, pero no vi. No, en la red, digo. Pero creo que sí va a ser como una especie de prueba, ¿no? Hasta que, porque si abren las canchas de fútbol, que también eso es masivo, o acá empezaron a abrir todo lo que es religioso, ¿no? Iglesias, templos, todo eso. Entonces, si se empieza a abrir, hay otras diferencias, ¿no? Como el otro día acá el ministro de Cultura y Educación decía, claro, digamos, cuando vas a un teatro o un cine siempre usas los baños, que ese es uno de los temas que está todavía en veremos, ¿no? Si vas a una iglesia, a tu religión o lo que sea, es muy difícil que vayas, estés con tu fe, con todo, y vayas a un baño, ¿no? Es raro. Entonces, bueno, ahí ya hay como una otra apertura también de ver qué resultado hay estando dentro de un lugar cerrado, ¿no? Pero bueno, creo que va a ser parte de una nueva acostumbramiento. Claro, y lo que generalmente dicen es que estos espectáculos masivos de teatro y estadios, por lo menos acá, es lo último que van a abrir, ¿entendés? Incluso acá en los colegios, bueno, ya durante el año ya está, ya no se van a hacer clases y eso. Pero bueno, a lo que nos convoca hoy, vos sabés que estoy haciendo, ya son más de 30 y me faltan por este mes y voy a seguir el próximo mes, fruto de la pandemia. Empecé a conversar y a charlar con personalidades influyentes de Chile que han hecho bien aquí a Chile y han sido referentes y algunos, bueno, están como César que está en Birmingham o no sé, o la Paola que está en Estados Unidos, qué sé yo. Pero obviamente que Julio Boca era Julio Boca, ¿entendés? O sea, una de las más grandes, aunque sé que no te lo he dicho porque siempre que hemos estado juntos, hace mucho tiempo, cuando bailamos en el Santiago, es como que yo no era de los que te decían, hoy Julio, dale, buenísimo. Pero bueno, sabés que es eso y que sos una gran personalidad y que justo además agarraste como la camada, la camada nueva, cuando todas estas grandes estrellas, Nureyev Makaro, Babaríshniku, se estaban como ya retirando y ahí aparece Julio Boca y arremete con todo eso. Entonces, es como que cuentas, en resumidas cuentas, sé que tu historia es muy larga, pero ¿cómo empezaste la influencia de tu vieja, de Nancy, el apoyo de tu abuelo? ¿Todo eso cómo fue, cómo empezaste, cómo se dio, digamos? Bueno, mi abuelo era italiano, entonces en el año 35, cuando fue para Buenos Aires, trajo todo eso del Tano, ¿no? De la cultura, del amor por el arte, y eso lo inculcó dentro de la familia. Con mi abuela tuvieron solo una hija, que era mi madre, y bueno, entonces le inculcaban todo eso, y mi madre, bueno, era amante de todo. Mi madre se recibió maestra de clásicos, folclores, tango, violín, piano, pintura. Claro, todo. Digo, en esa época, viste, no había nada de estas cosas, entonces había posibilidad de que estudiar, y bueno, así, dentro siempre de la familia, la parte cultural fue muy fuerte y del arte, ¿no? Cuando mi hermano nació, le fascinó la pintura. Él dejó, porque lo cargaban los amigos, y bueno, entonces se dedicó a ser colectivero. Cuando yo nací, me fascinó, y yo fui, ya lo partí de los cuatro años, porque en la casa donde vivíamos, detrás, mis abuelos le hicieron un estudio a mi madre, cuando se recibió de la escuela nacional de danzas, y ahí empezó a dar clases. Entonces yo me metía, me colgaba en la barra, jugaba, entraba, salía con el chupete, y bueno, y de ahí, además, era algo que me salía de adentro y que yo estaba feliz. Entonces, a los siete años, le dije a mi madre que quería estudiar ballet, quería hacer ballet, ballet, y me anotó en la escuela nacional de danzas, haciendo expresión corporal primero, porque todavía no podía centrar. Entonces empecé con la expresión corporal, y ahí Antonio Trujol, que era maestro también de la escuela, que era el primer bailarín del Colón, y después también fue director, le dije a mi madre por qué no me anotaba en la escuela del Teatro Colón. Entonces me anotaron en la escuela del Teatro Colón, dentro de eso hay muchas historias para llegar ahí, pero calzo eso. Y llegamos, y bueno, y en ese momento podías entrar cuando tenías diez años, no eran los ocho, yo tenía ocho, pero bueno, di audición y también era el único varón en ese momento, entonces tampoco había, digamos, me dieron la posibilidad y entré. Y ahí empecé a hacer la escuela nacional de danza, la escuela del Teatro Colón, la escuela primaria que él hacía a la tarde, viajaba desde Murro, porque nosotros somos de provincia. Dos horas, ¿cuánto era? Dos horas viajabas. No, no, hora y media como mucho. Tenía que tomar el tren y después el autobús o el subte, dependiendo de dónde tenía que ir. Y bueno, así empecé. Ya a los ocho años ya empezaba a trabajar, como los nenitos que a veces ponen extra dentro del ballet, entonces ya debía contacto con el ballet. Me metía a María Luisa Lemos, que fue mi primera maestra en la escuela nacional de danzas y en el Teatro Colón. Ella tenía un grupo, el ballet juvenil, entonces yo estaba dentro de ese ballet juvenil, haciendo nada, pero ya relacionándose y subiendo un escenario. Pero a Venezuela te fuiste a los 15. A Venezuela me fui a los 14, yendo para 15, y ahí fuimos. Y en ese momento, ya trabajando profesionalmente, me ofrecieron contrato por un año y ahí yo me quedé. Entonces ya ahí empecé a trabajar en una compañía, a los 15 años vivir solo. Claro. Todo un proceso diferente a lo que uno se había imaginado, ¿no? Y bueno, ahí en ese mismo lugar conocí a Enrique Martínez, que era el coreógrafo de Copelia, y habló con Dalala Char, en el Poder Municipal de Rio de Janeiro, que ella dirigía el ballet de ahí, que porque no me llevaba como invitado, estaba haciendo en ese momento la firma Al Gardé de Ashton. Y bueno, me invité a Ashton. Entonces, de los 15 para los 16, ya tuve mi primer contrato como invitado, como primera figura, y ahí hice mi primer rol como primer bailarín, la firma Al Gardé de Ashton. Y bueno, y ahí en más, después volví a Buenos Aires, empecé a hacer roles de solistas, por supuesto, no siendo estable, porque todavía no se había hecho el concurso, pero sí los coreógrafos que iban, como Fleming Flynn, diferentes, siempre me elegían para hacer roles, ¿no? Y ahí empecé, hasta que tomé, me ofrecieron ir al concurso de Osaka, en Japón. La diferencia era que cuando este concurso pagaba todo, por eso también fuimos, ¿no? Sí, ¿no? Pagaba pasaje y de vuelta estadía, todo. ¿Ese es el de Madame Oya? Madame Oya, ahí sí. Divina. Diosa, diosa, divina ella. Entonces, bueno, nada, fuimos hasta Japón, que también para mí era una posibilidad de ir a otro lado del mundo y también ver si tenían posibilidades de ir más allá, ¿no? En la danza. Si lo que yo hacía era superior adentro de lo que era Latinoamérica, ¿no? Entonces fui y en la segunda ronda me sacaron, me echaron. Chao. Entonces volví así con un poco... Claro. Caiducho, pero al mismo tiempo yo estaba con mi trabajo, yo ya tenía mi trabajo, mi lugar en el cargo de cuerpo de baile en el Teatro Colón, ¿no? Entonces estaba tranquilo, por un lado. Pero por otro lado era esa cosa de decir, bueno, uno no tiene, no está a un nivel para el resto del mundo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y ahí después salió, me predijeron lo de Moscú, yo en un momento lo pensé, no tenía ganas de volver a ese proceso de concurso, de preparar. Claro. Pero después dije, quizás es la única vez que tengo la posibilidad de pisar el Teatro Bolshoi. Claro. Y bueno, dije, va, ¿por qué no? Total, voy. Te pagaba mitad de pasaje, te voy a conseguir la otra mitad, pisás el Bolshoi, ves el lugar maravilloso, una vez y después volvés, punto. Nada, vamos. Y ahí, bueno, fuimos con Raquel Rossetti, al concurso y bueno, ahí pasó la primera, pasó la segunda, pasó la tercera y Raquel Rossetti, fuera del concurso, porque ya no competía, ganó como mejor partener. Primera vez que se le daba a una mujer ese premio. Y yo gané la medalla de oro. Entonces, ahí ya cambió mi vida, cambió mi mentalidad, en el sentido, bueno, realmente puedo ir más allá. Puedo, claro. Aparte, bueno, siendo Moscú uno de los, si bien Osaka es importante, hay grandes concursos, como el Luzán, como el Yap, como todo eso, Moscú era, Barna también era, pero Moscú era la cuna, digamos, de los bailarines, era maravillosamente. Escúchame, y yo te cuento una incidencia, después vas a seguir contando, pero yo no sé si te acuerdas que tú después cuando ganaste empezaste a hacer como pequeñas giras. Y tenías una foto de Corsario, que yo no sé si te la sacó Jorge Fama, de hace hace 580, que las ponían en los antiguos cartelitos que había en la calle. Y yo vivía en Santa Fe, estudiaba, ¿vale? Y me robé una. Ah, qué bien. Pude sacar el poster completo, no, 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 sí, genial. Bueno, ahí la parte de Cholulo que no conocía, pero sí, pero eso fue. Escúchame. Y bueno, y ahí te diste cuenta que ya lo que querías era bailar, ya está, ya estaba, y ahí como que te cambió todo. Ya se abrió un escenario y una puerta. Sí, digamos, bailar siempre quise y quise estar arriba del escenario, siempre, siempre. Esa era la meta, estar, no importaba dónde, no importaba que quiera estar en un escenario. Pero, claro, eso después volví a Buenos Aires, a Argentina, y ahí es como que, que me cambió un montón de cosas, ¿no? También me cambió mi mentalidad, en el sentido que empecé esa cosa argentina, ¿no? Somos los mejores, los mejores, los mejores, y maltratás a un montón de gente, y pasás por un montón de cosas, porque de golpe, viste, te encontrás, volvés y estás, que todos te quieren hacer entrevistas, que el público viene, te tiene que ir a agarrar, quiere saludarte, quiere un autógrafo, cosas que dentro de la danza no existía, digamos, sacando lo que era el teatro Colón, o de las funciones, los fans, especializados, pero después no había esa cosa pasiva. Y bueno, entonces, empecé a hacer funciones, 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 y, en final de, cuando tenía 18 años, del 85, era una función de Quijote, completo en el Colón, tengo una mala caída, y tengo una fisura, de menisco. Entonces, con esa fisura de menisco, bueno, me tomé unos días de vacaciones, después que justo venían, pero ya teníamos un contrato, para ir con Raquel, como invitados, al Valé Jazz de Montreal. Ya. Y ahí, empezamos, teníamos que ir a Rusia, a hacer funciones, que teníamos funciones con el Bolsho, con el Marinsky, una gira por Vilnius, a Novosibiris en Siberia, hicimos todo eso, y, cuando volví, ya la rodilla estaba muy, muy mal, y teníamos unas funciones en el ópera, la hicimos, y después dijimos, bueno, ahí ya tengo que, entonces, un amigo que era de Varyshnikov, que después era un amigo que tuvimos en común, nos llamó, para ver si me interesaba, que Varyshnikov quería conocerme, que vio el video del concurso de Moscú, y quería conocerlo personalmente, para ver si me interesaba ir al American Ball. Para ver si te interesaba. Varyshnikov a mí fue como un incentivo muy fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo, no le podía decir, porque él quería que dos semanas fuera para allá, le digo, mira, no, a mí se me interesaba, pero que si a él le interesaba a uno, como persona, vierme en persona, una cosa el videíto, todo, pero, espera, a ver, claro, pero se estaba en la cama, con la operación, entonces, no le podía decir, no, mira, ahora no puedo, porque estoy operado, me decía, muchas gracias, chau. Entonces, bueno, con Lino, con Lino, que era mi representante, le dijimos, mira, tenemos muchas funciones, que si puede ser un poco más adelante, por supuesto, sin problema, a mí eso fue como un incentivo, llamé a Gloria Casda, que era una maestra divina, y que me preparó el concurso en Bocu, la llamé, le dije, empecemos a dar clases, a hacer clases, entonces empezamos a hacer clases particulares, mañana, tarde, hasta fortalecer, y nos fuimos para Nueva York. Ya, ¿cuándo? Para ir a Nueva York, por supuesto, no había vuelo directo, había que hacer cala en Río, fueron como 14 horas, hasta llegar a Nueva York, llegamos a Nueva York, salimos de la puerta de la terminal, y ahí estaba Natalie Moody, la secretaria de Howard Gilman, que ella hablaba en español, Howard Gilman fue uno de los grandes mecenas, sponsor del arte en Estados Unidos, y bueno, de la compañía, y fue quien cuidó a Baríchnico cuando se escapó, y entonces, me esperaban, y nos esperaban con una limusina, entonces, vos llegás por primera vez, a los 19 años, a Nueva York, y una limusina, me llevaron a una limusina, a un penthouse que tenía Howard, me di una ducha, me duché, y enseguida me llevaban a los estudios de ABT, y llegamos a los estudios, subimos, nos sentamos, esperar a que venga Villa, Milla entró al edificio de los estudios de la Medicare, y saludó a Howard, saludó a Natalie, y me presentaron, hola hola, me dice, a cambiarse, que vamos a hacer una clase, entonces, yo me fui a cambiar todo, fuimos al estudio, y en el estudio estaba, Gladys, la pianista, Jorgen Snyder, que era el maestro de la compañía, y de él personal, él y yo, nada más, y así hicimos una clase, yo, frente a frente a Baryshnikov, dos solos, haciendo una barra, que no lo podía creer, digo, estoy en Nueva York, 14 horas de vuelo, mi rodilla que todavía estaba, que no era fuerte, frente a Baryshnikov, en una clase, la barra, no sabés, fue muy fuerte, entonces, de ahí, en el momento que hicimos la barra, después pasamos al centro, en el centro, nos cambiamos de estudio, cuando cambiamos de estudio, estábamos en el centro, haciendo un ensayo, toda la compañía, todos los miembros, el Mariano H. El Cazqui, Kevin Macken, digo, la figura, y todo el cuerpo de baile, y que entran, y miran, claro, y este niño, entonces, yo ya no daba más, la verdad, entre el viaje, los nervios, entonces, claro, me dicen, cambiate, y ve a la oficina, que nos vemos ahí, entonces, me cambié, fuimos a la oficina, y me dice, si me interesaba, trabajar con la compañía, entonces, yo mi cabeza era, wow, voy a estar en el cuerpo de baile, del ABT, que claro, le digo, sí, por supuesto, entonces, me dice, ok, mañana, vení, y firmamos el contrato, como primer bailarín, del American Valley, entonces, a los 19 años, ese mismo día, el día siguiente, que llegué, firme el contrato, como primera figura, del American Valley, a pedido del señor Baryshnikov, y ahí cambió de nuevo, mi vida, claro, y yo recuerdo ahí, bueno, ahí, la famosa foto, en Clarín, en la primera página, abrazado a Baryshnikov, y informando a Argentina, y a todo el mundo, obviamente, que Julio Boca, era el primer bailarín, del American, uy, no, no, que loco, y ahí, aparte, yo me imagino, aparte, con 19 años, con la pata, como la rodada, rodillas, los nervios, ver a la Cherkasky, ver a toda la, la, la tropa de, de, de primerísimos bailarines, y de, bueno, de la ABT, chau, cualquiera, o sea, nada, este, escuchame, y la clase, con Misha, bueno, hiciste tranquilamente, sin fisuras, sin nada, así, o te, te aguantaste el dolor, o había dolor, o no? No, que, la adrenalina que tenía, entre la excitación de llegar a Nueva York, de golpe que te tiendan, con limusina, penthouse, que te lleven de aquí para allá, hacer un frente a Misha, digo, apreté todo lo que, uno nunca apretó en una clase, en una barra, claro, digo, si me morí ahí, ya está, ya había cumplido, digamos, parte de un sueño, no? Era algo que, que uno piensa que es parte de unas películas, no? Que son esas cosas, ay, claro, mirá, eso pasa en película, no más, no, bueno, a mí me pasó, me pasó, me pasó, me pasó, y sin buscarlo, sin imaginarse, y sin querer hacer eso, no? Exacto. Si uno tiene un sueño, una posibilidad, al comienzo era ser el primer bailarín del Teatro Colón, no? Y llegar a hacer, y de bailar mucho, y de hacer eso, y del golpe después con lo de Moscú, bueno, ves que podés tener una posibilidad, pero no teníamos ningún contacto con Estados Unidos, el único contacto que tenía era con Fleming Flynn, que él era en Dallas, ya cuando vine, yo tenía 15 años, me había ofrecido de ir, entendés, tenía eso como para entrar a Estados Unidos, pero nunca, así digamos, por la puerta grande, no? Y con todo como servido, entonces nada, fue increíble, y aparte, claro, imaginate, vos venís de Sudamérica, Argentina, ¿quién conoce? Muchos piensan que estaba dentro de Brasil. Claro, sí, no, no, y de golpe ves, a todos que entran en cuerpo de baile, después pasan solistas, después primero, viste, que no es, así, y ver a este niño, que de Argentina, digo, ¿quién es? ¿qué hace? ¿qué viene? A mí no estaba pendiente, porque quizás, digo, como bailarín, te da un poquito de bronca, de celos, pero la verdad fue increíble, la primera función, los solistas primeros me regalaron, un Nutcracker, un muñequito de Cascanueces, que fue una de las primeras obras que hice, y lo tengo, lo sigo teniendo, porque digo, ahí ves, que había competencia, porque siempre hay, porque todos quieren llegar, pero sin embargo, había una, compañerismo, camaradería, 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 exacto, gracias, no, 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 fue, fue muy lindo, fue muy lindo, esa, esa sensación, y ese cuidado, que me hicieron, porque veía que también uno, tenía, tenía experiencia, porque no era la primera vez, que me iba a presentar, a ti, en el escenario, pero, sí, a ese nivel, aparte, aparte igual, porque había, pocos latinos, en esa época, en la compañía, en el ABT, nadie, o sea, que yo me acuerdo, después, llegó Gustavo, creo que había, sí, había una chica, que era mexicana, pero era americana, pero después, no había así, tampoco había, casi nadie, que hablaba español, estaba Robert Hill, que hablaba un poco, y esta chica, el masajista, que era de Puerto Rico, que era también bailarín, pero no, yo recuerdo que, yo igualmente, uno intruso, siempre busca, te mandan programas, consigue programas, vas allá, o sea, igualmente, a mí me encanta ver, hay quien bailaba, en la función de no sé qué, entonces busco programas, si voy a algún teatro, pero, pero bueno, en definitiva, desde el otro lado, desde argentino, en esa época, claro, fue un antes, hay que reconocerlo, y es así, un antes y un después, de Julio Boca, en Moscú, y Julio Boca, en el ABT, o sea, o sea, es como que en Argentina, ya, ya, sin desmerecer, a las generaciones anteriores, que teníamos a la gran Norma Fontenla, y toda esa tropa, de artistones, y también de los que había, pero, es como que, ya, digamos, como que se popularizó un poco, el ballet, digamos, porque un niño de Munro, de repente, llega a New York, a ser, bueno, ganar Moscú, y después, pero claro, pero toda esa época, esa cosa, como argentino, uno como que sabe, ya, ganó Moscú, y al año, ya lo contrataron en el ABT, y todo ese medio que contaste, caché, de la rodilla, de la fisura, y de todo eso, es como que uno no lo sabe, ¿entendés? como que uno, ah, ya, claro, ganó Moscú, obvio que lo van a contratar en el ABT, obvio, pero, pero nada, genial, 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 escuchame, y... No, y aparte, aparte también, eh, digo, el cambio que fue con latinos dentro de la compañía, ¿no? Porque bueno, del American, sí, antes estaba Fernando Bujones, Alicia Alonso, latinos muy fuertes, pero, eh, de nuestro lado, más al sur, o mismo españoles, no había tanto, y sin embargo, a partir de uno, se, hubo una transformación, en un momento había como casi 30, eh, latinos, después de que uno entró, ¿no? como que también la parte de la vista de directivos de la compañía, todos abrieron un poco su mentalidad a dar opciones, y también otros se arriesgaron diciendo, ok, si él llegó, yo puedo llegar también, ¿no? Exactamente. Entonces también se arriesgaron a ir, a probar, a ver, y bueno, en un momento había una cantidad impresionante, ¿no? Pero también, uno fue como un quiebre, ¿no? A mí me acuerdo que cada vez, que, o un latino, o alguien de habla hispana, que, me venía a preguntar a mí, como si yo conociera a todos, pero, ya, ya relacionaban que uno estaba conectado, y que sabía quién era, y a veces me ayudaba, no sé, cuando fue Paloma, me pidieron si podía traducirle, explicarle, ¿entendés? O bueno, después, uno le dio también posibilidad a Cornejo, digo, a Luciana París, digo, fue de a poquito, viendo, y viendo un montón de posibilidades, que, que bueno, que a mí siempre me, como que me consultaban, ¿qué tal? ¿Cómo es? Como persona, como bailarín, ¿no? Claro. Con quién estudió, los maestros, que tal, digamos, era como un referente, un referente, que bueno, que fue muy, que fue, para mí era como un privilegio, porque bueno, aparte de, de sí, dar posibilidades, y porque uno quiere que haya más, pero, pero también esa cosa de, de la confianza que tenían en mí, sobre mi visión, y sobre lo que uno opinaba, ¿no? Claro. Y yo creo que, bueno, como, como dices, para, para muchos, eh, bailarines, y varones, también me refiero yo, fuiste como un gran impulso, ah, ya, escúchame, este de 18, 19 años, puede, pudo, ya, entonces igualmente ahí como que se dio también una camada de, de, de más varones que quisieran estudiar ballet, yo en esa época después entré al Colón, y estaban, había cuatro o cinco, entre ellos, Alejandrito, un parente que era más chico, el Iñaki que era chico, Piquín que era chico, ¿cachai? Entonces como que después ya empezó a ver bailarines, ya, en Argentina, ya sabés que igualmente, un gran porcentaje de hombres como que se dedican y le gusta, y fuiste un gran impulsor en eso, en que se popularice, digamos, como que pueden bailar todo el mundo, y fuera de prejuicios, fuera de, viste, cuando que decían con un hermano camionero, qué sé yo, y nada, y eso fue lo bonito y lo rico para que, que, que la gente se decidiera a hacerlo. Escúchame, y de ahí ya empezó una vorágine de, de, bueno, después, eh, tu, tu valía argentino, porque igualmente, como que paralelamente a la carrera que hiciste, empezaste a laburar, a laburar, a laburar, y a laburar, afuera, bueno, sí, sí, no, no, yo ahí, eh, empecé a, por supuesto, estar invitado en diferentes compañías del mundo, a viajar por el mundo como invitado, guest, a viajar con la compañía de América, porque en esa época, también en América trabajaba muchísimo, en aquel momento, eh, teníamos tres meses de gira por Estados Unidos, más los dos meses del Metropolitán, más un mes, a veces, o dos meses, de giras internacionales, entonces tenía, dentro, un poco de tiempo, después, para hacer mis cosas también, claro, entonces, yo me acuerdo que en un momento, eh, intenté sacar al Teatro Colón, dos veces, con Lino, lo intentamos sacar, eh, para hacer giras por Europa, todo, y bueno, siempre las cosas sindicales, y todo, se complicaba, todo, y no se podía, y ahí fue cuando, eh, se armó el Valer Argentino, ¿no? porque digo, intentamos llevar a la compañía, no se dio, bueno, demos entonces posibilidad a la gente más joven, entonces, bueno, ahí apareció el Valer Argentino, ¿no? de que, que bueno, que ahí empezó a dar posibilidad a la gente joven, a que tengan un trabajo, a que tengan un salario, bueno, no era gran cosa, pero, por lo menos, tenían posibilidad de trabajar, de bailar, de viajar, de hacer diferentes coreografías, dentro de la pequeña compañía que era, ¿no? Eh, y al mismo tiempo era una forma de, no solo argentinos, sino latinos, también tenía uruguayos, tenía, eh, venezolanos en un momento, de Paraguay, eh, chilenos, entonces, creo que, se dio también para que, se conociera, con el Valer Argentino, que había, eh, compañías de danza, que había elementos, claro, muy interesantes en Latinoamérica, eso también, porque viajamos, por los cinco continentes, digo, no, no, si, porque yo igual, viajes de a veces, tres meses de gira, siempre aparecía Julio Boca y el Valer Argentino, viajando por todos lados, o sea, es como, era lo que más se escuchaba, escúchame Julio, y, y claro, tú, tú cumplías con tus temporadas en el ABT, con los viajes y las giras, y también aparte del Valer Argentino, aparte eso, bailabas y te invitaban como que, eras guest en muchos teatros, o sea, ¿en qué teatro no has bailado? Bueno, en India, ya, 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 ¿y cómo hacías todo eso? Bueno, yo a veces tenía entre 200 y 220 funciones al año, entonces, eh, y cuando bailaba con el Valer Argentino, no hacía un pa' de dé, hacía las tres obras, ¿no? Claro. Porque, bueno, la gente iba a ver a Julio Boca, ¿no? Entonces, uno tenía que estar, a mí no me gustaba hacer un poquito, y después usar el nombre para hacer, no, aparte quería estar y bailar, y bueno, y bueno, y bueno, nada, uno lo hacía, a veces, me acuerdo a épocas donde, una época donde yo hacía función a la tarde en Londres, con el American Ballet, y a la noche, con el Valer Argentino en Italia. Después volvía a Londres, y así, y, ¿entendés? O, a veces hacía un programa de televisión en Italia, eh, para la Rai, los sábados, entonces, ensayaba unos días, se hacía eso, y después volvía, y en ese momento, cuando estaba, uno de los momentos que me pasaba esa, volvía y bailaba con Macaro, Barromeo y Julieta en el Covent Garden. Claro, no, espectacular. Esa es locura, ¿no? O bailaba en Francia, tomaba el Concord, me iba a Nueva York, y de ahí viajaba a Tampa, para hacer funciones con el American de Giselle. claro, no, 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 increíble. Era, era otra, era otro formato, era una locura, digamos, eh, porque bueno, también, por eso usé mi cuerpo, también tengo las nueve operaciones, pero al mismo tiempo, yo lo disfrutaba, digamos, y tampoco teníamos, esa, ese control que ahora tienen, ¿no? Ahora la juventud tienen, que tenés todos tus fisioterapistas, los masajistas, la gente que se dice, cuidado con esto. sí. No había eso, había, pero era más, más liviano, ¿no? Y, y bueno, y uno lo cometía, por eso yo digo, bueno, depende de cada uno como quiera ser, ¿no? Pero, quizás hubiera encontrado el balance, quizás hubiera bailado un poco más, no sé, digo, lo hice a mi manera, la carrera mía la hice a mi manera, como también, haber hecho el argentino, o la fundación, creo que fueron etapas, que quizás, yo si no hubiera hecho eso, hubiera tenido más posibilidad de trabajar con coreógrafos, que eso me hubiera gustado, eso es algo que, debe mío, que me quedó, viste, de tener el tiempo de ir a ensayar algo con Kilian, ¿no? A Kilian, con Forza, claro. Entendés cosas que, que como, no, ellos, por supuesto, siempre buscan el tiempo, ¿no? El tener un tiempo específico en una sala de ensayo. Exacto. Y yo a veces, no lo tenía. No lo podía tener, entonces, porque bueno, me dedicaba a todo esto, pero, pero bueno, nada, me pone feliz, porque la compañía del barrio argentino duró 20 años, cumplió maravillosamente, dio posibilidades a más de 100 bailarines, y muchos llegaron a muchos lados, con experiencia, y eso me pone feliz. Volvamos, 89 viniste acá al barrio de Santiago, tenías, callate, tenías, 22, 22 años. Ya, o sea, y estabas en esa, en plena vorágine, sí, yo creo que existía el barrio argentino. No, el barrio argentino empezó en el 90. Claro, un año después. Un año después. Ya, y bueno, ¿y cómo fue tu experiencia acá, si te acuerdas, qué sé yo, yo me acuerdo de los carretes juntos nomás, y de la función, pero, pero, me acuerdo, para mí fue muy lindo trabajar con Sara, digamos, bailar con alguien con una experiencia impresionante, que bueno, que eso también, para mí, cuando empecé a trabajar con bailarinas que tenían una experiencia, y una edad que han pasado, que han vivido, y han hecho diferentes cosas en su carrera, personajes, todo, para mí era muy rico, ¿no? Claro, porque absorbías. Pero claro, todavía en ese momento uno seguía todavía creciendo, y eso que había calmado un poco los decibeles que había tenido al comienzo, ¿no? Después del Moscú, que fui al psicólogo, que me ayudó a poner mi cabeza en mi lugar, pero bueno. A bajar un poco. Entendés, a veces, cuando uno quería trabajar de una forma, y vos ves que del otro lado no es lo mismo, a veces se hacía difícil, ¿no? Pero la experiencia fue maravillosa, por lo menos el recuerdo que yo tengo del escenario, de la gente. Igual yo no recuerdo haber tenido mucho contacto con la gente en esa vez. No, no. No recuerdo, porque también creo que fue muy corto, fue muy... Claro, estaba dos ya, yo me acuerdo, porque igual cuando supieron que iba a hablar contigo, me empezaron a llegar fotos, a mandar, yo tengo fotos de la cena, con dos ahí, qué sé yo, pero... ¿Yo estaba alcoholizado ya o no? No sé, no sé, por eso no recuerdo. Pero bueno, pero igualmente yo creo que, sí, para la segunda vez, ¿cuántas veces viniste? ¿Dos? ¿Dos? ¿No más? Yo creo que fui dos. Dos. Sí, dos. Creo que fue una vez con el Bar Argentino también. Sí, también, también. Pero bailar con la compañía dos, creo que sí. ¿Y qué viniste a hacer después? Ni me acuerdo. ¿No fue Quijote? ¿O algo de eso? ¿O una gala? No me acuerdo, no me acuerdo. Por eso, yo me acuerdo de las... de... Eso cortalo, cortalo. Sí, sí. Bueno, pero digamos que la segunda vez fue mejor que viniste, que no sé cuándo tampoco fue, decía, a los cuatro o cinco años. pero bueno, qué importa, son cosas que, yo creo que igualmente, uno, lo importante es darse cuenta, es decir, y la madurez es lo que te ayuda a hacer un montón de cosas, ¿cachai? Pero, pero igualmente no, no quita que todo lo grande que sos, y que fuiste, y que para nosotros significaba, ¿cachai? y no sé, era, era el verte. Y, bueno, y en la madurez es el vino. Aparte, yo, en lugares así latinos, siempre no fui muy querido. Siempre había algo como, no sé si celos, o qué, pero claro, yo venía de trabajar de la forma americana, entonces, no, y eso, y eso que, mirá, mirá que uno, siempre, yo siempre la compañía de Chile, la tengo como un referente, ¿no? De Latinoamérica. Sí, porque realmente siempre fue una compañía que, desde Iván Nagy, que hizo el cambio, claro, siempre con un nivel, una forma de trabajar, cantidad de funciones, repertorio, yo digo, había, pero, quieras o no, viste, a veces la mentalidad nuestra, de la cultura, el trabajo, es completamente diferente, que también es lo que uno hizo cuando llegó acá a Uruguay, ¿no? A dirigir el ballet, tratar de, exactamente, de inculcar esa forma de trabajo que, que es diferente, pero que enriquece, que no es para peor, es para mejor. Es para mejor, claro. Yo siempre digo, ¿por qué ninguna compañía latinoamericana, sacando el ballet nacional de Cuba, nunca ha llegado a ser, entre estar entre las 10 mejores del mundo? ¿Por qué? Con todas las figuras latinas, y en mi caso, figuras argentinas que salieron, digo, ¿no? Porque desde Maximiliano, después ahí tenés, digo, ¿por qué nunca? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y nadie se lo sabe decir, pero si te voy a pensar, sabés cuál es, hay una cultura de trabajo diferente. Diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, eso es lo que tenemos que tratar de hacer entender, sobre todo a la juventud, que son los que van a, ¿no? También, uno fue aprendiendo un montón de cosas, ¿entendés? Estar con otra gente, la relación que uno podía llegar a tener, y ir aprendiendo todo eso, ¿no? Es que también uno fue aprendiendo con la Compañía de la América, la forma del trato, la forma de trabajar que tenía, la forma de conectarse. Yo aprendí muchísimo, y bueno, no nos olvidemos que uno, ya a los 14, 15 años, se tuvo que ir a otro país a vivir solo. Claro. Entonces, quieras o no, eso te hace a, de golpe, hacer un cambio, y uno pierde momentos de la vida, ¿no? Que quizás hubiera aprendido otras cosas, que te servían para, pero bueno, no fue, no fue, y bueno, fue de esa forma. Lo bueno que uno, de a poquito, fue aprendiendo, ¿no? Claro, escúchame, y te arrepientes de algo, no sé, se me ocurrió, como siempre, se me ocurren las cosas, y te arrepientes de haber perdido algunas cosas, o estás feliz con lo que hiciste, excepto, exceptuando esa forma que dijiste, de que te hubiera gustado trabajar con Forza, y con Killian, ¿cachai? Porque, pero tú eras un animal de escenario, creo yo, porque vos en el escenario, la rompías mal, ¿cachai? Yo creo que eras para el escenario, no para hacer clase, ni para hacer, que sé que te cargaba, que no te gustaba. No, mira, de arrepentimiento, no sé, creo que a veces, a veces, siento, viste, yo hice solo hasta séptimo grado, no pude hacer secundaria, educación, académica, regular. Y ese periodo, viste, que tenés, de la combinación de amigos, de todo lo que conlleva hacer eso, eso es algo que a mí me quedó. Por supuesto, también reconozco que quizá, cuando era más grande, lo podía haber hecho, haber terminado, pero también tomé la decisión de no hacerlo, ¿no? Claro. Y también me hubiera servido para estar más preparado, creo, y de saber más cosas. Yo siempre digo, yo no tengo una educación, en ese momento, no sé, a veces, te encontrabas con Manuel Egrí, Elizabeth Revan, figuras, de otros lados, y ellos hablaban, y hablaban, y yo a veces decía, ¿qué significa esa palabra? ¿Entendés? Era como que, hasta ni eso. Entonces, claro, cuántas veces, habrás escuchado, quizás, sonó, pero que, yo era muy tímido. Digo, yo nunca me sentí tímido, lo que pasa es que, claro, me quedaba callado, porque no sabía de lo que estaba hablando, no entendía. Entonces, claro, eso te lleva a, porque, ser tímido, y estar frente a una cantidad de público, a veces no va, ¿no? No va, acá dirigir la compañía, exigía que terminaran sus estudios, claro, obviamente, también, de la preparación para el después, ¿no? Sí, porque eso igual, te da un, te da igual un peso, o sea, te perdiste por ahí, de tener magníficas, magníficas conversaciones, con, con alegría, o con, ¿cachai? Sí, con un montón de gente, ¿entendés? Yo estaba en el ambiente, donde salías, ibas a tomar algo con Nure, y, viste, o almorzar, y te encontraba, no sé, con Bellar, ¿entendés? En Grecia, después una función de la América, viendo la Acrópolis, y hablar, y vos escuchabas, y decías, ¿no? Bueno, pero igual, toda esa preparación. Claro, sí, sí, pero bueno, pero bueno, son cosas que le pasan a uno, y nadie te quita, igual, el haberte codeado, y haber estado y compartido, con todos los grandes, ¿cachai? Bueno, y contame el capítulo Ferri, o sea, esa unión con Alessandra, de, bueno, que también recuerdo, una de tus despedidas, cuando empezaste a despedirte, que hicimos Manón, con ustedes dos, en el ópera, pudiéndolo haberlo hecho en el Colón, entre otras cosas, pero, en el ópera, no, eso, no, no, si para nosotros, yo creo que el Manón, con ustedes dos, y aparte de haber compartido con ustedes, ahí, fue, fue maravilloso, ¿qué onda con Alessandra? ¿cómo fue esa, esa, esa unión? Porque igualmente, digamos que fue como tu partner, más, independientemente que hayas bailado, no sé, con Tamara Rojo, con otras invitadas, pero, digamos que Alessandra fue importantísimo, porque en el ABT, igual, hacían muchas cosas juntos. Sí, no, bueno, lo de Alessandra, fue algo mágico, algo único, como vos dijiste, uno tuvo la posibilidad, y bailé, con más de 100 bailarinas, totalmente diferente, y bailarinas que, que me había, que me daban, y que, y que sentía, quizás en el momento no, pero, después yo digo, esta, ¿cómo me querían ayudar, ¿no? A ser más profesional, a aprender, ¿no? Yo siempre, ponele, pongo lo de Noela Pontua, o Monique Lourdière, dos actuales de la Opera de París, que claro, uno no se relaciona, con esa escuela, con ese, ya de, por si de por físico, por forma de bailar, ¿no? Claro. Y también esa posibilidad, o, viste que Carla Flach, que eligiera para hacer la última función de ella, de Giselle en el Metropolitano, o Macargo, para el último, digo, y viajar con Maya, y hacer regalas con Alicia, eh, digo, Nina Nanashvili, que, también dentro del American, fue una, para tener, obras como Lago, Corsario, Quijote, de esas que te daban energía, y vos, la sorpresa, la improvisación, que eso a mí me fascinaba, y al resto de la compañía los hacía felices, porque viste, muchas funciones semanales, durante dos meses, y ahí, entre los dos generábamos algo increíble, viste, de poder haber estado con Raquel Moscú, haber estado, tener a Eleonora como compañera, por muchos años, que ayudara en el baile argentino, que sabía que era una bailarina firme, pero con ella quizás una relación más de hermanos fue, ¿no? Sí. Y con Eleonora, creo que fue, con Alessandra, perdón, con Alessandra fue algo mágico, algo que, que tampoco, uno lo buscó, si no se dio en el American Ballet, nos lo hicimos Giselle primero, y después Romero y Julieta, y fue un clic, de respeto, de confianza, de admiración mutua, que poco a poco se fue dando, esa conexión que cuando se bailaba, era como uno, ¿no? Y esas, y estamos dentro de esas parejas, que poco llegan, ¿no? Sí, con Margot, Margot, con Anthony Darlin, o Iván Nagy, Marcia con Kranco, Richard, claro. ¿No? Sí. Se dio eso también, y yo siempre ahora digo, ¿no? Que ahora somos grandes, digamos, se pueden decir estas cosas, claro, pero yo creo que con ella, una de las cosas más maravillosas que fue, es que nunca llegamos a estar en la cama juntos, claro, ¿no? Claro. Que si hubiera pasado eso, quizá, ese misterio, ¿no? que genera, siempre estaba latente en la función, y latente en los roles que hacíamos, desde Romil y Julieta, desde Manon, desde la Querecilla domada, desde Giselle, había algo que siempre estamos tratando de descubrir, esa curiosidad, esa, y eso a veces da, ¿no? Es algo extra, eso por lo menos lo que yo siento con Alessandra, que pasó, ¿no? Porque hay amor, admiración, y sobre todo confianza. Ella venía, nos encontramos a veces después de, de tres meses sin bailar, un día anterior, ¿qué hacemos? ¿Hacemos así? Vamos a hacer Romil y Julieta completo, y era como que veníamos trabajándolo, casi un mes, ponele. Entonces, creo que se dio algo único, y ella, mirá que venía y se tiraba, ¿eh? Sí, taliando, además tanto. ¿No viste lo que era su espalda, su arabés, sus piernas, sus pies? Uno tenía que estar, sí, sí. Y nada, y fue mágico, y por supuesto, todas las temporadas que hicimos, que bailamos, diferentes roles, creo que, es mágico, y seguimos con una amistad, seguimos con un contacto, respeto y admiración, ¿no? Ella está haciendo, igual, bueno, ella dejó, después volvió, divina, igual, ahora está con Herman, haciendo cosas también, Cornejo, no, genial, genial, escúchame, y ya, hablamos de esa despedida, bueno, igualmente, para los que ven, en Argentina, igual hiciste millones de cosas, como por ejemplo, el boca en boca, que me acuerdo, que lo tengo, es más, grabado en VHS, en esa época, de la televisión, bueno, bueno, si lo tenés, si lo tengo, yo, yo no lo tengo, ya, lo voy a pasar, y te lo mando, por favor, porque me acuerdo ahí, que está Herman chiquitito, cuando Herman recién, lo empezaste a empujar, y está Herman chiquitito, ya, lo voy a pasar, y te lo voy a mandar, dale, por favor, gracias, porque yo estoy, como empezando a, a buscar todo, tenía cosas de VHS, beta más, a veces las filmaciones son ahora, muy viejas, lo pasé así, después un disco rudo, porque estoy intentando, quiero hacer un documental, pero de mi punto de vista, del punto de vista artístico, no del periodista, ni del productor, sino mío, así que quiero, porque para mí eso fue también, una cosa muy importante, con hacer popular, la danza, en Argentina, de, lo que uno quería de chico, de que el ballet, ¿por qué no puede estar en una cancha de fútbol? ¿Por qué no puede ser para todos? ¿Por qué no puede llegar a un montón de gente? Que es un arte, un arte en el cual te gusta o no te gusta, pero darle la posibilidad, por eso salíamos de viaje de Jujuy a Ushuaia, recorríamos toda la Argentina, digamos, estuvimos en estadios, o mi temporada, por muchos años, fue el Luna Park, donde, ¿el Luna Park? personas, digamos, un mes trabajando ahí, y cinco mil personas, casi todas las noches, viendo ballet, ¿no? Bueno, fue muy, fue un trabajo lindo. Fue lo que te dije, fue lo que te dije, o sea, desde que vos saltaste a la escena nacional, como bailarina en Moscú, con tu premio, o sea, ya todo el mundo, o sea, te subía a un colectivo, yo lo típico, que uno dice, es como, es como en Cuba, en definitiva, que es otra cultura, obviamente, ¿cachai? Tú hablas con cualquiera, desde que te llevan el taxi, ¿cachai? por los dos cubanos, conoce a Alicia, todo eso, entonces, más a eso, o sea, ¿quién no conoce a Julio Boca, en Argentina? ¿Cachai? En Cuba, hasta a mí me conocen en Cuba, en los taxis. Bueno, o sea, a vos te conocen en India. Pero te digo, lo que es el ballet en Cuba, ¿no? Yo tengo una relación muy linda con Cuba, desde el año 86 que fui, a ver bailado con Ofelia González, mi primer lago, ¿entendés? Muy, muy fuerte, y he ido siempre, y hay un cariño conmigo de allá, ¿viste? El año pasado fui a trabajar con la compañía, ayudarlos en este cambio, en este proceso de cambio que tienen, con la nueva directiva, ¿viste? Con InSight, para ayudar, para incentivar también, ¿no? Claro. Y trabajar en cascanueces, dar clases, hablarles directamente con ellos, ¿viste? Y tratar de transmitir que tienen que hacer un cambio, para no quedarse, ¿no? Porque mantener, lo que es su escuela, pero sí, hacer el cambio de incorporarse al nuevo mundo, ¿no? Claro. Y tener esa posibilidad, y ver que te escuchan, y que te respetan, y el cariño, fue increíble, y bueno, y como en Argentina, ¿no? que haber hecho esta última función, 300.000 personas, y ver que están todos mirando, ese cariño, ese respeto, y ese cariño que se sigue, y el respeto que siguen teniendo, ¿no? Por uno, pero también uno quería, ¿no? uno no se quedó esperando a que el público viniera, uno como artista salió a darle, a devolver, hay un laburo atrás, a incentivarlo, claro, porque todos piensan, viste, que estás en un lugar, y ya está, te vienen, y no, hay un trabajo detrás de eso, y un trabajo que uno quería hacer, si fuiste desde Jujuy hasta Ushuaia, que al final, que no bailaste en la Antártida, hablando todo un poco, que no se pudo dar, como habías dicho, pero claro, o sea, hay que ir a Jujuy, bueno, yo bailé en Jujuy, maravilloso, de, hay que ir a todos lados, ¿cachai? y eso es laburo, y es dar a conocer, y que la gente sepa que existe el ballet, ¿cachai? porque ya, que te lean en el diario, está bien, pero que te vean, in situ ahí, en un escenario, en Jujuy, en La Rioja, en La Quiaca, en donde sea, y el laburo no es solo, quizás antes no había tanto vuelo, si íbamos en micro, las distancias no son, no, de una horita, ¿no? A veces son 10 o 12 horas de viaje, hasta Tucumán, después seguir a Jujuy, y a veces bailar en, en lugares donde, los escenarios son cómodos, otras veces no, pero bueno, eso no era el impedimento, como artista, de poder brindar, la posibilidad de que viera en este arte, que para mí es maravilloso, entendible, y que bueno, que si le gustaba, genial, era un público que iba, cuando uno volvía a gastar, y que si no le gustaba, también es genial, porque es eso, ¿no? La posibilidad, de que tengan, de ver y elegir, y digamos, si vos vas, al festival de Santander, o al festival de Perelada, ¿entendés? Vos tenés, un baño para todos, y quizás tenés que caminar una cuadra, y eso lo hace Pavarotti, lo hacía Monserrat Caballé, digo, grandes figuras, entonces, ¿por qué uno no lo puede hacer? Exactamente. Relacionando con el arte, lo que puede aportar a la gente, y también, cuando yo vine acá, digo, esta es una compañía nacional, hay que devolver a la gente, lo que nos estás dando, nosotros cobramos un sueldo por los impuestos, por los impuestos, la gente paga, y si no tenemos la gente, nosotros no vamos a estar, ¿por qué no vas a devolver lo que te están? Imaginate si alguna vez, en la historia, van a decir, ok, la gente va a querer que su impuesto vaya a lo que ellos quieren elegir, a ver, ¿cuántos van a elegir que vaya a una compañía? Vale, ponele, quizás no alcanza, ¿no? Pero bueno, digo, sos nacional o sos municipal, vos tenés que devolver a la gente lo que están aportando, y tenés que devolverle con crece y con calidad, entonces, uno no puede estar, sí puede exigir cosas normales, ¿entendés? De calidad, para la necesidad del trabajo que uno tiene que hacer, no porque, está, hoy no quiero trabajar y me siento y ya está, total, mi sueldo, yo tengo mi sueldo seguro todo el tiempo, ¿no? Exactamente, claro, si estoy estable, a mí me pagan, ahora con la pandemia, todos siguen cobrando, ¿no? Menos la gente independiente, no tiene un sueldo, tienen que seguir y son, también pagan impuestos, tienen que pagar impuestos para, entonces, creo que, ¿cuál es el, realmente la realidad de por qué uno no acepta hacer tal cosa? ¿no? Yo, personalmente, yo uno, digamos, yo acá, me exigía, pero también daba, ese es el cambio de cultura, de mentalidad, ¿no? Porque en el American Valley también había una unión, pero que yo recuerde en mis 20 años, nunca se paró un ensayo, ¿entendés? Nunca se paró una función, no sé si me explico, se exigían cosas, se pedían, había las reuniones, yo me acuerdo una vez en Los Ángeles, en mis primeros años, hacíamos cascanueces en el Teatro Shran, y la sala, estaba dentro, estaba armado un piso con cosas dentro de un espacio, no era una sala de ballet, y ahí estábamos trabajando con baríchnicos, ¿entendés? Y hacía frío para Los Ángeles, entonces, la unión tiene una medición, que una temperatura mínima, que está bien, por nuestro cuerpo, está, pero no se paró el ensayo, se ensayó, se marcó, por el espacio, se hicieron las cosas necesarias, y la función se hizo, ¿sí? Sí. ¿Entendés? Entonces, ¿hasta dónde llega la verdad del amor que estás haciendo? Porque también, este es un trabajo que nadie te obliga a trabajar, lo haces porque te gusta, porque te gusta, vos elegiste esto porque te gusta, no es que, tengo que ir a una oficina, no me quedo otra, vengo acá, no me gusta, esto estudiaste ocho años, entonces, ¿cuál es el que no quiera estar en un escenario haciendo función? ¿Cuál es el que no quieras estar frente a un público, en una sala que estaba llena, que la gente sacó entradas para hacer una función? Digo, hay otras formas también de poder exigir, y digamos, si realmente uno ama, no importa, se soluciona, se va a solucionar, se soluciona, no es siempre ir al paro, no es siempre ir a la confrontación, no es eso, no es eso, ese es mi punto de vista, eso es lo que yo traté de cambiar, y bueno, y el ballet acá trabaja de otra forma, en el 2017, mi último año, llegamos a 104 funciones, nunca en la historia de Latinoamérica, desde que llegaste ahí al Sodre, la compañía obviamente cambió y se remontó y empezó a sobresalir, y es una de las más importantes ya que tenemos ahí acá en Latinoamérica junto con la de acá, y claro, y al principio como que te costó, o sea, cambiar esa mentalidad, porque igualmente los sindicatos, el teatro, ¿no? Digamos, yo acá el primer año tuve un problema que hasta me junté con el, en ese momento el presidente, el presidente de la PICNT, que es como el jefe de todos los sindicatos, ¿no? Claro. Que acá una de las cosas que tiene, que el sindicato es muy serio, es realmente vos podés sentarte, hablar, no hay una cosa de confrontación, claro, de confrontación, tan mal, tan fea, ¿no? Que a veces puede haber, y yo le explicaba mi situación, ellos me explicaban la suya, yo lo entendía, yo los invitaba, y bueno, está, como yo siempre digo, todos tenemos derecho a no trabajar, pero todos tenemos derecho también a querer trabajar, entonces, si no nos cortamos las posibilidades de cada uno, todo bien, pero que cada uno pueda elegir, ¿no? Y ahí está también, esa libertad, esa democracia, ¿no? Exactamente. Porque creo que, ahí es como, vamos a seguir creciendo como sociedad, y vamos a encontrar un balance, hay que estar con un equilibrio, exactamente, y bueno, hicimos funciones, con un día de paro, se hizo función, la sala estaba llena, la gente agradecida, digo, y trabajó, quien quiso trabajar, claro, y yo me organicé, para que la función se hiciera con la gente que quería trabajar, con la gente que había, y se pudo, siempre se puede, sí, sí, siempre se puede, igual es complicado a veces, a veces, bueno, trabajar con artistas, obviamente, vos lo sabés, lo sé yo, las diferentes personalidades, ¿cachai? o sea, las diferentes actitudes, es como complicado, es complicado, pero, pero definitivamente, produjiste un cambio, ahora, bueno, ahora está Igor, Zebra, ¿no? Allá, y, sí, y, bueno, pero eso, la compañía, se empezó a ver, digamos, el sobre se empezó a ver desde que estás, y eso hay que reconocerlo, bueno, y ahora, tus proyectos para este año, para el otro año, quedarán, bueno, dependiendo de cómo está yendo esto, para mí esto es todo nuevo, como te decía, este año, para mí se me cayeron un montón de cosas, pero, claro, en los años que yo estuve viajando, porque, viste, yo, después de retirarme como director, empecé a estar como maestro y coach, y me pasaron cosas maravillosas, viste, de estar enseñando en la Escuela de la Opera de París, o trabajar con la compañía del Bolshoi, o English National, Australia, fui a Australia por un mes, donde nunca trabajé con la compañía, y también, llegué ahí, un recibimiento, una cosa que decís, pucha, qué lindo, en otros países, cómo, en la forma que te reciben, con la educación, el peto, y la admiración, que eso, es algo que, que decís, guau, para mí es algo increíble, ¿no? Y bueno, eso fue lo que estuve haciendo, este año tenía también un montón de cosas, que, que se pasarán para el año que viene, este año tenía Amsterdam, Australia, Hong Kong, Corea, Shanghai, Moscú, en todo caso, claro, escúchame, todo eso que hiciste, después que dejaste, obviamente, que no ibas a alejarte definitivamente, pero claro, digamos que hiciste, tuviste contacto, compañeros, amigos, grandes bailarines, bailarinas, que los debes tener en una agenda, ¿cachai? obviamente que cualquiera te puede conectar, y cualquiera también, y lo bueno es, que sepas quién soy, porque a lo mejor no sé, o sea, a mí me pasa con mis niñas que tienen 10 años, Julio Boca, ¿quién es Julio Boca? No, mira, aprende, lee, informate, es deber nuestro también, dar a conocer estos grandes referentes, tanto como tú, como quién fue baríznico, quién fue Nurey, ¿cachai? Una persona que cambió el rol masculino en la danza, ¿entendés? Explicarle, y que bueno, y así vamos inventando historia, y vamos dando a conocer, ¿cachai? Si eso es legado en definitiva. Esto de asunto del Zoom, yo ahora, viste, estoy dando charlas a diferentes escuelas del mundo, o con bailarines, para incentivar, para incentivar, ok, después arreglamos, de incentivar, de hacer estas cosas, y yo poner charlas a la fundación, ¿no? De Argentina, y yo lo que hago después, es pedirles, si no es obligatorio, si quieren, que me den una contestación, escribiendo un mail, muy pequeño, de qué le pareció la charla, qué fue lo bueno, en qué están a favor, en qué están en contra, porque le digo, a mí como maestro, me es una forma de entender a la gente joven, qué es lo que quieren ahora, cómo ven las cosas, y una de las, de la misma fundación, donde va, que no me conocía, ¿entendés? ¿Viste? Claro, va a la fundación Julio Boca, porque, claro, ¿quién es Julio Boca? ¿Entendés? Y está bueno, porque también depende de nosotros, de, como maestros, de que se preocupen por saber quiénes fueron las figuras, no para que lo admiren, ni para nada, sino, para ser, y aparte también, ellos están en otra generación, que ven otra generación de bailarines, que está bien eso, ¿entendés? Que tengan otros, otros ídolos dentro de la danza, porque, pero es bueno que sepan, partes, ¿no? Pero eso depende de los maestros, eso es lo que hablamos un poco, cuando uno viaja, ¿sí? por el mundo, con otros directores, maestros de escuelas, direcciones de escuelas, de cómo tratar de que, no pierdan, su origen, y, ¿no? de dónde son, y también, ¿quiénes fueron, los que estuvieron haciendo todo esto, y manteniendo? Exactamente. Todo esto, pero me causó mucha gracia, claro, porque hay muchos que no saben quién soy, y están en todo su derecho, porque, claro, son otra generación, mi generación es los abuelos, son abuelos, son madres, pero igualmente, igualmente, ¿cachai? Claro, las personas que ellos admiran ahora, claro, los referentes han sido ustedes, han sido Marís, Nureyev, antes, ¿cachai? O, no sé, a la misma Fontaine, que me encantaba, y no fue de mi época, ¿cachai? Pero uno, o Nureyev, que le puedo, o sea, que me puede gustar o no, pero igualmente es un gran referente, ¿cachai? O mismo Marís, que sí que lo amo, y lo amé siempre, pero, pero eso, ¿cachai? es la transmisión, es el dar a conocer, porque claro, Marianela es hoy, o sea, en 20 años, Marianela, ¿cachai? Si no la, la generación de ahora, no se la cuenta a su hijo, pasa a ser Marianela, ¿cachai? Sí, entonces, entonces, eso es importante, y es la labor de todos nosotros, y qué bueno que te hayas animado a abrirte, bueno, sé que también vas a dar clases a la fundación, en julio, así que, nada, gracias, por todo, te deseo lo mejor, ojalá sigamos en contacto, te voy a digitalizar el video, y nada, eso, gracias, no, por favor, gracias, gracias, no sé si querés dejar algún, no sé, la típica, ¿cachai? la típica, algún mensajito, mensajito sobre top, para los estudiantes, los bailarines, no aflojen, aprovechen este tiempo, lo que vengo diciendo, a diferentes escuelas, aprovechen a estudiar internamente, a conocerse internamente, primero, empezar a buscar su personalidad, segunda, encontrar su musculatura, su cuerpo, y ver de tratar de que, no siempre tengas que mandar orden a tu cuerpo, sino que vayas conociendo las sensaciones de cada movimiento, aprovechar, ya que ahora es muy individual, porque estás solo en tu casa, que nadie te distrae, aprovechar eso, es muy importante, creo que es, es algo lindo cuando realmente conoces bien tu cuerpo, después, te da la posibilidad de estar más libre en tu baile, de estar pendiente después de tu personaje, de tu rol, y no aflojar, son épocas difíciles, pero creo que, que está bueno, de también de, para los estudiantes, internamente decir, ok, esto es lo que yo quiero, esto realmente quiero hacer yo en mi vida, en mi carrera, porque es una carrera difícil, es una carrera sacrificada, que lleva, ¿no?, una disciplina muy fuerte, es divina la carrera, es increíble, pero bueno, lleva eso, es lo que uno quiere también, ver eso, ¿no?, es como, testear, porque creo que, después, eso va a servir para estar preparado, cuando se salga, ya, ¿no?, estar preparado para todo, ¿no?, pero creo que eso, tener ese momento, interno, de conocerse uno, ¿no?, creo que es bueno, no solo espiritualmente, y de lo que uno quiere hacer, sino también, de las sensaciones, de cada, cada dedo, cada mano, cómo se mueve, por qué se mueve, y recordar esa sensación, aprovechar eso, ¿no?, así que gracias por ese mensaje, un abrazo, un beso, beso, abrazo, y nada, que siga todo bien, y ya, cuéntame. ¡Chau a Chile, besos! Ya, gracias, a Chile y el mundo, che, esto yo lo voy a poner después. bueno, perdón, perdón, Chile y el mundo, besos. ¡Chile y el mundo! ¡Chile y el mundo! ¡Chile y el mundo!